Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A dos metros hay otra planta de naranja. Hay todas plantas de naranja y de mandarina. Y acá adentro está la abuela. Vamos a ver si me atiende. La que está de espaldas es la Udelina. Buenas. La de Remera Azul es la hija mayor de la Udelina. ¿Agua? Por favor. Ahí está la Udelina. ¿Cómo le va? La Udelina, Macarena. Mi amor. La abuela Catalina. La mesa. Hola, mi amor. La última mesa donde estuvo el abuelo. Estoy hablando con mi gente. ¿Con su gente? ¿Cómo está la abuela? Ministerio de Coordinación. Ministerio de Coordinación. Estoy hablando con una misa abuelita. ¿Escucharon? Me dice que se encuentra hoy o mañana. No le están entregando. Es que le está deteniendo. Estoy hablando con mi sobrina. Dice que alguien lo tiene. Se está haciendo todo. Él le dice se está haciendo todo. ¿Acá estuvieron comiendo? No lo comía. Mi amor. ¿Esta es la mesita? Sí. La otra tienen las chicas. Yo cociné yo mañana. Macarena se tapa la cara. ¿Le comía que yo cociné? Ahora cociné. ¿Ahora? Sí. Ay, mi amor, gracias. Me he calentado. Gracias. Me levanté a cocinar y no yo no como. Ahora la celana. Hoy yo sí. Y está el hermanito de él y se pone a llorar y me hace llorar y también nos hace mornar. Es un mojo. Es todo, todo lo río. Pero ahora mi sobrina me llamó y me dice, quédate tranquila, tía, se va a encontrar. Hoy o mañana le van a entregarle que le está deteniendo, que una persona le está deteniendo. Por eso, por la venganza de la madre, ese no termina, esa palabra. Eso no se termina de entender. No se termina de entender. La madre estaba acá y le preguntamos, le repreguntamos y no. ¿Vos, su tía de ella? Yo soy la tía, ella estaba acá. ¿Y de la sobrina? Ella me lo hizo, la matamos. Ahora. Si nosotros pudimos acceder a todo esto, no es la primera vez que nombramos a Tello. Pueden ver mis vivos de YouTube, pueden ver el día que volví de corrientes acá. Ya sabíamos quién era Tello. ¿Cómo la justicia, en una investigación en la cual hasta a mí me citaron a declarar, se encargaron hasta de eso, no sabe ni quién sorongo es Daniel Tello. ¿Cómo puede ser? Prosperi, mandato, llamó. ¿Cómo puede ser, Prosperi? Este video, ¿en qué contexto se grabó? ¿Cuándo fue grabado? Este video se graba a los dos días, al día siguiente o a los dos días, de la desaparición de Loan. Cuando este hombre llega, se presenta como ministerio de planificación, no sé qué dijo. Esto denota que había un interés importante por parte de la gobernación, de que este caso, primero, se resolviera. Y segundo, que no haga olas. ¿Cómo? Repetime de nuevo. Enfocámelo. Dámelo a Prosperi. Que este video... Sí. ...te preguntaba... Sí. ...cuándo se había grabado, por parte de este hombre de apellido Tello. Ni bien se perdió Loan. Porque denota el interés por parte de las autoridades políticas de la provincia de que este caso se resuelva o no haga olas. ¿Por qué? Porque le hace decir a la propia abuela de Loan que el chiquito va a aparecer. Que hay alguien que lo tiene, según palabras de la abuela Catalina, detenido. Es muy buena la apreciación de Prosperi. Sí. ¿Vio que uno tan contaminado no se dio cuenta? La apreciación que haces es fantástica. La verdad, no lo había tomado de esa manera. Lo había tomado como que hace este tipo acá todo, pero lo que decís es... Es fantástico. Que ingresa a una propiedad privada, prácticamente como Pancho por su casa. Tal cual. Que cuando llega al patio, se presenta y dice, estoy grabando para otro. La abuela le pregunta para quién, ¿no? Estoy grabando para otro. Por eso, un enviado, digámoslo así, este hombre de apellido Tello, que va a grabar para tener registro de las personas que habitan esa casa, sobre todo la abuela, y que la abuela hable y le diga esto. Este recorte, Prosperi, lo voy a usar hasta en mis redes sociales. Lo que acabas de decir es... El análisis que acabas de hacer es fantástico, Gaby. Total. Tratándola de alguna manera a la señora Catalina, no quiero decir la palabra, pero tratándole, diciéndole, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Vos viste la cantidad de veces que le dijo mi amor? Suelen tratar así, por ahí. Sí. Este hombre es muy romántico en su trato. Yo lo vi un poco subestimándola para llevarla al campo de lo que él quería que ella diga. ¿Y si te cuento que hay otro video que no lo puedo mostrar? Subestimarla, sí. Hay un video más que no lo puedo mostrar. ¿Sabés por qué no lo puedo mostrar? A ver. Porque podríamos por ahí entorpecer la investigación. Hay un video que ya tienen algunos abogados que cuando este hombre, cuando este hombre sea indagado como corresponde, se lo van a mostrar y le van a hacer preguntas. Dame de nuevo... La apreciación de Prosperi es fantástica. Es fantástica y es genial visto de esa manera. Y la vista también, por así decirlo, el sentido de Gaby, del trato de él también, el trato hacia la abuela, como... Demasiado exagerado. ¿Viste? Una vez que le diga mi amor... Como perro con la cola entre las piernas, ¿no? Exactamente. Como perro... Exactamente. Demasiado, demasiado. ¿Qué notas vos de este video, Lautaro? Mirá, primero que lo que acaba de aportar Prósperi me parece revelador en cuanto a que... Y señaló de Prósperi. Porque uno está tan metido en esto, vos ni hablar que lo venís cubriendo hace tanto desde el segundo uno, me animaría a decir, que se le escapan cosas que tienen que ver con el sentido común. Pero también esto que aporta mandato. Hay, yo por lo menos observo, una sobreactuación. A mí no me parece que este sea un trato cotidiano, normal, común, ¿no? Como bien puedo decir, este... Una... Claro. Nos aporta bien... Salir, tampoco es formal. Mirá, a mí me dicen... Y perdón, Ale, no se presenta... Es decir, pareciera que se conocen o alguien lo conoce a este hombre de antemano. Claro, que por ahí ya estuvo ahí. Él se presenta como el nombre... Mirá, acá me dicen... Me dicen... Ese es el secretario de Miguel Olivieri, ex intendente de Monte Caseros. Daniel Tello. Tenía que tener que ver con el pueblo político, ¿no? Es un vinculazo, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora, ¿cómo la justicia... Federal de Corrientes... En esta investigación... No sabe nada. Lo nombra como Tello. Tenemos la imagen acá atrás. Cuando pueda ponerme una nueva imagen... Es muy llamativo. Prosperi. Que la justicia lo llame a declarar como diciendo... No es que están llamando a declarar a... No sé. ¿Y quién propone a Tello como testimonio? En cualquier lado. ¿Quién propone a Tello como testigo? Para que la justicia lo acepte. Lo pide la nueva querella. El nuevo abogado de la familia. De Juan Pablo Gallego. Claro. Juan Pablo Gallego dice... Che, este tipo estuvo todos los días. ¿Por qué? Porque lo nombramos mucho a Tello. Gallego ha estado aquí en A24. Ha visto mis coberturas. Yo lo he nombrado. Sí. Como diciendo... Pará, che. Porque un día para otro... Un día para otro se fumó. Vos vías en las redes sociales, parecía un periodista. Prácticamente. Por los videos que hacía. Hay fotos de él con el helicóptero. Hay fotos de él con el rastillaje. Y un día... Ministerio de Planificación y Coordinación de Corrientes. Es lo que le dice a la abuela cuando... Ministerio de Planificación y Coordinación de Corrientes. Es una conexión política. Ah, espere, espere. Le voy a mandar algo a producción. Es una conexión política con el caso. Porque hasta ahora las conexiones políticas con el caso, con nombre y apellido, ¿quiénes eran? Pellegrini, el senador, en aquel evento con la Udelina. Codazzi, la hipótesis la Udelina de que había sido un arrollamiento. Pero este es otro nombre propio de conexión del caso con la política. Este hombre, y ahora vamos a chequear, creo que en una declaración de... Le voy a pedir a Silvina Causa, que es la que me ayuda muchas veces a leer todas las cosas. Silvina, nos están mirando. Fíjate si en una declaración de la abuela, porque yo no me acuerdo si en la justicia correntina o en la federal lo nombra, como el hombre que lo hace hablar con el gobernador. Y a mí la Udelina, en un momento, me dice que ella habló con el gobernador. Le digo, ¿cómo? No, me pusieron el teléfono. Ahora, podría haber sido gobernador como podría haber sido Lautaro Villamor. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ahora, vuelvo a preguntar. Poneme la imagen de la citación a declarar. Porque la verdad es que es muy llamativo que no solamente nosotros, la gente que está al otro lado mirando sabe quién es este hombre, y la justicia ni siquiera mente sepa. Y ni siquiera lo nombra por Daniel. Tello. Ni siquiera sabe que este hombre, no solamente... sino que es él, trabaja para el Ministerio de Planificación y Coordinación de Corrientes. ¿Cómo no podés no saber eso? ¿Cómo cuando te dicen, citalo a declarar, citalo a declarar al testigo Tello, debiéndose verificar sus datos personales? Porque no lo quieren ver, Ale. ¿Cómo? Porque no lo quieren ver, digo. Yo, la verdad, ya no sé. O porque no les conviene verlo. Yo, la verdad, ya no sé. No sé qué pensar. Ahora, ¿qué hacía este hombre haciendo estos videos? Tello, ahí a producción le pasé como 4 o 5 fotos. ¿Qué hacía sacándose fotos con Mariano? Hablando con José. ¿Qué hacía al lado del helicóptero cuando llegó el helicóptero a 9 de julio, a supuestamente hacer un rastrillaje? Les está diciendo, estamos de su lado. Contra nosotros, no. ¿Cómo? Estamos de su lado. Está próspera, eh. Contra nosotros, no. Estamos de su lado. Ese mensaje observás. Sí. No somos nosotros los que nos llevamos a... Nosotros venimos a ayudar. No, nosotros no impedimos. Mirá, abrime, mirá. Mirá, acá estaba la imagen. Nosotros no tenemos nada que ver. Este es uno de los rastrillajes. Este es Daniel Tello, acompañando los rastrillajes. Otra vez, Daniel Tello, acompañando los rastrillajes. Hay que ver quién le sacó la foto. Hay que ver quién le sacó la foto. Sí. Estas son las redes sociales de este hombre, las cuales borró todos las fotos que había, que eran estas. Pero bueno, hay gente que lo capturó antes porque hace mucho que hablamos de este hombre. Ahora entras, está todo borrado. Cero fotos. Foto con Mariano, foto con José, claro. Gallego le preguntó, ¿lo conocen a este? Sí, estuvo acabando vueltas, sacó fotos con todos. ¿Y por qué no llamaron a declarar? No sé, ¿cuándo vino? ¿Y ni bien se perdió? ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, este hombre que tiene 732 amigos, que está hablando con Olivieri como si nada, como si fuesen de toda la vida, bueno, va a ser citado a declarar. Si encuentra los datos, ¿no? Antes de ser citado a declarar, cortito y ya me tengo que ir de tema, vos decime, Ale, ¿cómo estamos? Habló este hombre el viernes con Cristian Balbo, cuando estábamos en mesa de cuatro en vivo, le mandó un audio en vivo, diciendo no me rompa los quinotos, eh, eh, eh. Primero me voy a reunir a hablar con el gobernador. Después declaro. Ahora hay que ir a buscar a la casa ahora, a gente tan involucrada. ¿No? ¿No sienten que estamos dándole tiempo a todo el mundo? ¿No sienten que se le dio tiempo a todo el mundo? Que entra a la justicia federal diciendo que encubrimiento, atorpecer la investigación, todo, y le seguimos dando tiempo a la gente. Y no va a ser ni esta semana ni la semana que viene. Y acá dice para el veintipico de septiembre. Porque la semana que viene hay dos días que no trabajan, y la otra semana, el Poder Judicial, porque estaban de paro, y la otra semana también va a haber dos días que no trabajan. Y después arranca la feria y olvídate de todo. O sea, que las declaraciones van a ser esta y otras más dentro de dos semanas más. ¿Sabían eso ustedes que había dos días de cada semana que no se podían hacer? Sí, sí, sí. Bueno, mundo aparte de la justicia, ¿no? Que tantas veces más estamos... Y le seguimos dando tiempo, le seguimos dando tiempo a las personas que capturaron a Loan, que se llevaron a Loan, que secuestraron a Loan. Es que... Que si está, como yo quiero pensar, vivo, se lo lleven cada vez más lejos de nosotros y no podemos saber absolutamente nada. Es que Gaby ahora... La justicia le está dando tiempo. Es que ahora a Gaby le va a dar mucho más tiempo a la justicia porque hasta está en duda la hipótesis principal del caso. Era trata de personas. Por eso es la justicia federal la que entiende corriendo a la justicia provincial. Ya no es la desaparición de una persona, sino que estamos hablando de trata de personas. Pero ingresa Juan Pablo Gallego a la investigación y él ya no habla de trata de personas, sino que la hipótesis que él maneja es desaparición, secuestro de personas con relación con la pedofilia. Entonces ya tenemos otra hipótesis que podría meter en el caso Loan a otros actores. ¿A quién se está buscando? ¿Quién es el hombre de la capucha gris que supuestamente se lleva a Loan? ¿A quién se está buscando? ¿A quién se está encubriendo a esta altura? Lo que responde la abuela también es de una cierta seriedad. Dame de nuevo el video este de Tello. Sé que me toca ir a otro tema, pero dámelo de nuevo. Sí, un cachito. Escuchemos a Catalina. Escuchemos a Catalina. Escuchemos a Catalina. Mirá. Él va a llegar. Está la Udelina, la Macarena. Mirá, escuchen, escuchen. ¿Acá comieron? A 10 metros hay una planta de mandarina. A 2 metros hay otra planta de naranja. Hay todas plantas de naranja y mandarina. Y acá adentro está la abuela. Vení, vení acá. Ahí está, muy bien, muy bien la marca, muy bien. Mirá. Macarena, la abuela, la Udelina. Miren, escuchen cómo se presentan. Buenas. ¿Vamos a tener un poquito de agua? ¿Agua? Por favor. ¿Para tomar? Sí. No, la baña. ¿Cómo le va? ¿Quién está? No. ¿La abuela? Me escucha. Mi amor. Me escucha. Me escucha. Se encuentra hoy o mañana al estado en el que le está deteniendo. Pasá, pausa, pausa, pausa. Estoy hablando con mi sobrina. ¿Quién es la sobrina de Catalina? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Quién sería la sobrina de Catalina? ¿Cuántas sobrinas tiene Catalina? ¿Hija de quién sería esa sobrina? De la Udelina. ¿Con quién está hablando? Macarena. Con Macarena. Ella está sentada en la mesa hablando con Macarena. Sí, pensé que le ibas a decir vos, perdón. No lo querías decir. Ella está explicando, tratando de hablar ahí, que al niño se lo llevan. O qué sé yo, y que lo van a devolver. ¿Está bien? Ahora, el video de este hombre es sobre acto total. ¿Total? Total. ¿Total? Total. No llega por primera vez ahí, Prosperito. Pero perdónale. Ella dice, estoy hablando con mi sobrina, X persona. Puede ser X persona. Es la nieta, sería, ¿no? Pero bueno. Claro. Está hablando con Macarena. Ella dice, mi sobrina, X persona, que en uno o dos días lo recuperan, aparece. Y si Catalina, que no parece ser una mujer a la que le falte raciocinio, ni inteligencia, ni viveza, para llevar adelante una conversación. Le está diciendo a este hombre lo que quiere escuchar, pero ella sabe que lo que le está diciendo no tiene asidero con la realidad. Yo siempre dije que la abuela no es ninguna tonta. Por supuesto que no. Desde ya. Por eso digo. Ni una tonta. Le está diciendo a este hombre que aparece de la nada, entre comillas, en su casa, que le pide un vaso de agua, que se presenta como un hombre relacionado con la política. Y lo primero que le dice la abuela es, me dice mi sobrina, una persona X, que lo han, va a aparecer, que lo tienen detenido en un lugar, alguien, otro X, y que esto se va a resolver prontamente. Es decir, las palabras de Catalina tienen asidero con la realidad o es algo que le dice Catalina a alguien y ese alguien qué es lo que quiere escuchar de ella. Claro, se ensucia la cancha. Porque es una actuación que además de ser mala, está mal y donada. En el momento que entra le pide agua y la señora le pregunta agua para qué, es una cosa insólita, ¿no? No hay que semblantear ni ser psicólogo para darse cuenta que esto es una sobreactuación total. Y a mí me da la sensación, esto es intuición de información, que se sigue embarrando cada vez más la cancha y allí es cada vez más difícil llegar a la verdad en este contexto. Es que la verdad... Está llegando un video más. ...esas personas que estuvieron en esa mesa. Producción, varones, te acabo de mandar un video, no lo pude chequear. Estás totalmente sin chequear. Fíjense. No, no. Síganme un poco. Escuchame. Venite, mostrame a pleno y van a observar algo al lado del codo de Catalina. ¿Qué hay? Un celular. Un teléfono. Ahora yo pregunto. Acá, pregunto. ¿Estaba hablando con Macarena que está sentada en la mesa o estaba hablando por teléfono? Tapame con la pantalla si querés. Tapame con esa imagen de Catalina. O tapame con otra imagen. Tapame con la imagen de Tello. No importa, no importa que seamos desprolijos, chicos. Esto es información que va llegando ahora. No importa. Dame un minuto. Tenemos que procesar un video. No importa lo que se ponga en pantalla. No importa, esto es televisión en vivo. No pasa nada. Ahora, este hombre va a tener que dar explicaciones, ¿eh? Este hombre va a tener que dar explicaciones de qué pasó. Y, atención, lo que declare respecto... Bueno, se va a reunir con el gobernador. Estimo que le van a armar algo para que él pueda hablar, Prosperi. No sé por qué se tiene que reunir con el gobernador tanto antes de declarar. Si este documento que vos estás presentando ya está en manos de la justicia, al momento de comparecer Tello, la jueza le preguntará, en todo caso, si él sabía quién era la sobrina a la que aludía Catalina en ese momento. Porque esa sobrina le estaba dando la información de que sabía dónde estaba Loan y que Loan iba a aparecer. Pero ahora, ¿estaba hablando por teléfono que se ve ahí parecer aprendido o le dice sobrina a Macarena, que es la nieta? Claro. O está hablando de Victoria. ¿De qué Victoria? De Caillabab. Pero no es familiar. Claro. Pero ella le decía sobrina. ¿Cómo? Ella le decía sobrina. ¿Cómo? Ella le decía sobrina. ¿A quién? A Victoria. Bueno. Ella le decía sobrina. Estoy hablando con mi sobrina. Dice que los abuelos... O sea, habría que volver a revisar el registro del teléfono de Catalina, que se hizo muy mal, ¿no? Dice que los abuelos son hermanos, supuestamente. ¿Qué demuestra esto? Les vuelvo a repetir. Si es que el teléfono estaba hablando... Si estaba ella hablando por teléfono. Que mintió. Porque ella dijo que nunca usó el teléfono. Si le dices sobrina a Catalina, te la tomo. Está hablando con alguien en persona. Ahora, si era una llamada, ella diciendo que nunca... ¿Se acuerdan cuando la Udelina... Y aparecen las 38 llamadas y demás? Catalina declara que no usó el teléfono. ¿Se acuerdan que hubo un montón... Ese celular está secuestrado. Sí. Ese celular está secuestrado. Que pareciera que está prendido, pero en el video no se llega a ver. Sí, que lo tiene a mano. Pareciera que está prendido y a mano. Y decía que siempre lo que llamaba las borró Macarena y la Udelina. Y ella no dice, estuve hablando acá con Macarena, me contó. Ella dice, hablé con mi sobrina y me dijo que al nene lo tienen. Como es, pero esperé que dijo, lo tienen, que lo van a devolver, una cosa así. Detenido. Ahora, ¿qué se siente este hombre? ¿Qué impresión, repetime la impresión que dijiste hoy que te da este hombre recorriendo ahí? Ese hombre está ahí... Gracias por ver el video.